¿Cómo andan gente? ¿Cómo les va? La secretaria para todo el mundo ¡Qué linda secretaria que tengo yo! Tengo una secretaria linda como un bombón Y no me da cabida porque soy juguetón Tengo una secretaria linda como un bombón Y no me da cabida porque soy juguetón ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! Una igualita ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! Una igualita ella quisiera yo tener ¡Uh! Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando se da a las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando se da a las siete se va sin saludar ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! Una igualita ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! Una igualita ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! Una igualita ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria que es la que tiene usted! Y no me da cabida porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Meneale, meneale La secretaria para que bailen todos, gracias